¿No es el proceder? Ah, claro, ¿eh? ¿Cómo ves? Tracamos acá y acá, mira. Ahí está. Venga, cabrón. Ay, ¿cómo que es esta madre? Me lo como, qué chingados algo. ¿Qué pasa, Tony? Buenas noches. ¿Cómo le va? Oye, Roberto, el periódico La Voz. Su gusto, Roberto. Bueno, Tony Meléndez, del vocalista del conjunto Primavera. Compadre, un gusto tenerte de regreso en Bombant, Texas. La gente no se cansa de escuchar la primavera. Y bueno, cuéntanos algo para tus fans que se quedaron con ganas esta noche. Mira, la gente que se quedó con ganas es la que no vino, ¿no? Yo creo que todo el público que asistió por aquí esta noche se ha divertido precisamente con la presentación del conjunto Primavera. Y eso es lo importante, ¿no? Somos conscientes de que en estas épocas del año de repente mucha gente se va afuera, ¿no? Por las fiestas precisamente de los Días de Acción de Gracias por acá en los Estados Unidos. Pero contentos, ¿no? De ver que la gente asistió y que se han divertido precisamente con la música de Aarón Urias, que estuvo junto con nosotros. Y lógicamente Primavera. Oye, compadre, bueno, pues se acabó el baile. Se llegaron las dos de la mañana, te pedían otra y te las cantaste. Oye, si en donde quiera te piden más canciones o Bowman está muy aficionado a tu música. Bueno, nosotros debemos al público que apoya la música de Conjunto Primavera. Lógicamente cada lugar que estamos asistiendo, cada lugar que nos presentamos debemos de corresponder y lógicamente de complacer al público al 100%. Venir aquí a Bowman es la segunda vez que tenemos la oportunidad de visitar esta ciudad. Y pues las dos veces que hemos venido el público se ha aportado a las mil maravillas. Y lógicamente nosotros tenemos que retribuirle, ¿no? Contribuir precisamente con nuestras canciones que están solicitando. Oye, compadre, vienen días festivos. Mucha gente, como tú sabes, mucha gente está viajando y mucha gente va a viajar este mes. El mes de diciembre que es el mes de fiesta. Algún mensaje navideño para la raza, para tus fans que nosotros le ponemos en la voz de parte de Tony Meléndez. Bueno, enviarles el abrazo grande, ¿no? Somos conscientes de que mucha gente se va a la patria por allá, a nuestro país, a México, a los diferentes lugares del centro de Sudamérica. Por este conducto, pues enviarles un abrazo grande. Nuestras felicitaciones. Nuestros mejores deseos, ¿no? En estas épocas navideñas, el próximo año, ojalá y Dios nos reciba con muchísima salud a todo el mundo. Yo creo que las demás cosas llegan solas, ¿no? Por este conducto, pues el abrazo y la bendición, ¿no? Por el apoyo recibido durante ya 32 años, ya casi 33, ¿no? De carrera conjunto de primavera. ¿Qué primavera para rato? Sí, Dios nos presta vida, ¿no? ¿Algo nuevo que tengas, compadre? Estamos ya grabando el disco 40. Si Dios nos presta vida por allá, el próximo mes de febrero o marzo salimos al mercado. Entonces, encargárselo, ¿no? A la gente que nos está viendo por aquí precisamente un trote. Entonces, te digo, ojalá y al público le guste nuestro nuevo disco y yo creo que eso es lo importante. Oye, compadre, no, gracias por sus palabras. Además, sabemos, conocemos México y Estados Unidos. ¿Alguna opinión que tengas tú para la gente de mexicana que está pasando por momentos difíciles en estos momentos? Mira, solidarizarnos, ¿no? Yo creo que eso es lo único que podemos hacer, ¿no? Enviarles un saludo. Somos conscientes de que en estas épocas de nuestra vida la sociedad está un tanto deteriorada en muchos aspectos, ¿no? La economía está difícil, problemas de migración. En nuestro país diferentes problemas de inseguridad, ¿no? De violencia. Y bueno, yo creo que lo importante es rogarle a Dios que nos regrese los momentos de paz, momentos de tranquilidad a toda la gente latina y pues enviarles nuestro abrazo de, te digo, de solidaridad a toda la gente que nos necesita. Padre, te agradecemos sus palabras y agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás cansado, hay que descansar, pero agradecemos la entrevista. Así nací cansado, ya no creas que, no creas que es un día nuevo, pero de cualquier modo un abrazo grande para toda la gente y pues les deseamos lo mejor de la vida. Y para las fans que tomaron fotos contigo, vimos que se subía todo. A todo mundo, yo creo que aquí lo importante es este complacer a tanto hombres como mujeres. Nos debemos a toda la gente que apoya la música de primavera. Por lógica, para nosotros es un gusto enorme que la gente se venga a tomar fotografías, que se lleve el respectivo autógrafo para sus hogares. Te digo, eso es parte de nuestro trabajo y debemos de atenderles al 100%. Compadre, gracias y mucha suerte, compadre. Gracias a todos.